24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tenga mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el suelo lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otra